Falta apenas una hora para que concluya el proceso electoral en el Colegio Médico Dominicano. Francisco Medrano está con nosotros, nos amplía. Adelante, Francisco, buenas noches. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. El Colegio Médico Dominicano continúa en el desarrollo de las elecciones para escoger a las nuevas autoridades de este gremio profesional. Sin embargo, aunque las elecciones finalizan a las 6 de la tarde y es la hora que se tiene prevista para el cierre de las votaciones, desde ya hay muchos candidatos que están denunciando múltiples irregularidades durante el desarrollo de esta jornada de votación que estaba prevista iniciar a las 8 de la mañana. Sin embargo, según narran algunos de los aspirantes a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, no fue hasta pasado las 10 de la mañana y hasta incluso a las 11 de la mañana que en algunos centros de votación se ha iniciado el sufragio. Entre ese retraso también están denunciando que han habido secuestros de urna, así como también el dislocamiento de las urnas y del padrón de votantes. Se le ha impedido el derecho al sufragio a aproximadamente 4.500 médicos que han sido pensionados. También manifiestan estos aspirantes a la presidencia del Colegio Médico Dominicano que las urnas han llegado tarde a muchos centros, lo que provocó que fuera retrasado la jornada de votación. Es por esto que fundamentan que desde ya estarían desconociendo los resultados de lo que pudiera pasar esta tarde en el Colegio Médico Dominicano. Nos responsabilizan de esta situación a las actuales autoridades del CMD y también a los integrantes de la Comisión Electoral. Ellos indican que se ha preparado todo un montaje fraudulento para que el actual candidato que recibe el apoyo del actual presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, pues continúe en la presidencia de este organismo. Más bien, Waldo Ariel Suero, sin embargo, indica que es normal que en un proceso de votación se puedan presentar este tipo de dificultades y dice que aproximadamente el 90% de los médicos han votado en la República Dominicana y adelanta que su candidato estaría ganando por encima del 80%. Así que escuchemos declaraciones de los aspirantes a la presidencia del CMD y del actual presidente del CMD sobre la situación por la que pasa el Colegio Médico Dominicano en este momento en el desarrollo de sus elecciones internas. Muchos compañeros, nunca habíamos visto que un compañero que trabaja en el Ministerio de Salud Pública o en cualquier otro ministerio y que está avalado por su documentación y aún no dice que no vota y si traía su recomendación y su recibo no lo han dejado votar. Ha sido más de miles de médicos que han sacado del padrón que vienen a buscarse y no aparecen. El Estado no podrá derrotar a los médicos aquí, el Colegio Médico Dominicano por más esfuerzo que yo haga. Esto es propiedad de los médicos, no es propiedad de la ministra, ni de Monegro. Esto es propiedad de nosotros, los médicos. Ellos que se queden en su servicio aplatando a los médicos y la ministra también. ¿Y esa es la tendencia? Son una de las elecciones que podríamos decir con mayores irregularidades que yo he podido vivir en este proceso de elecciones en el Colegio Médico Dominicano. ¿Se acatarán esos resultados? ¿Ustedes los estarán reconociendo? Vamos a proceder. Vamos a proceder legalmente porque estas elecciones no fueron libres, no fueron legales. Realmente fueron unas elecciones con muchas alteraciones. Aspiran a la presidencia del Colegio Médico Dominicano los doctores Wilson Roa, Amarilis Herrera, Clemente Terrero y Víctor Díaz Alba. Están habilitados para votar a nivel nacional 30.000 profesionales de la salud. Por el momento es todo lo que tenemos desde la sede del Colegio Médico Dominicano y estaremos dando un seguimiento al desarrollo de esta jornada de votación. Así que retornamos al estudio. Muchísimas gracias Francisco. Vamos a estar nosotros también muy atentos.